Saben que a mi me gusta todo diamante Ustedes saben que yo tengo estos diamantes Mi cup de diamantes Mi teléfono de diamantes Todo diamante Hasta la pucha la tengo diamantes Y si no, haz tu marido Just kidding Hello everybody I'm yes, I know Ahorita estoy un poquito borracha No me critiquen, ok pinches viejas But today, dije no Tengo que hacer un video Y este video que está aquí Es porque, yes you guys Lo única razón Que yo ordené cosas aquí De Timio Es porque ustedes me dijeron Ordena Jocelyn, queremos saber si está bueno I'm going to say, girl, no brite Dijo que donaras Cállate lo cico So don't even say why I order And start from Timio It's because you guys told me Jocelyn, we want to know if it works Que yo no quería Ustedes saben que yo No que I always shop At a little boutique In Paris Que sea machine But today Me tocó hacer un Ha De Timio Todos juntos Timio If you have the app Delete it It will make you broke Because I just ordered And now I want to order One more time So One Two Three Download it Delete it Do not order from there Because it will make you broke Anyways bitches So I ordered a lot of stuff From Timio I did not order clothes Because mucha gente me dijo Order clothes No I already ordered clothes From Shein So now this is the time That I want to order Stuff That van a ir from here In the house Que cupo aquí a la casa Que quiero ordenar Y la chingadazo Ahora vamos a ver Que fue lo que La Yocelyn The baddest bitch The one and only Ordenó De Timio No más porque ustedes Querían que ordenara Ok I'm already here Too much talking Let's get into the video It's me The baddest bitch The one and only La que es bella Y la que no Que se opere Ok so the first thing That I got bitches Es esta casa Que está aquí Se pone tu teléfono Aquí Y luego Esa chingadera Se prende Like It has like Lighting Y se puede Ir pa' arriba Pa' abajo Pa' donde tú quieras Así como tu marido Entra pa' arriba Pa' abajo Pa' centro Pa' adentro Pa' arriba Pa' abajo Pa' centro Ay I mean Yes I got this Lighting bitch Because ustedes saben Que yo siempre me la paso Grabando en mi teléfono Donde sea Porque yo soy una Una Perra En la cama Ya sé Bebe Pero agarré esto This is so cute Y se apaga Se prende You can charge You can do anything Hombre So agarré esto Que está aquí Me costó como Like 6 dólares 6 dólares I know Y también agarré Esta cosa Que está aquí Que es para Le puedes echar Genetizer Le puedes echar Perjume Le puedes echar Lo que tú quieras Bebe Aquí está This is so cute You can fit in your purse If you wanted to Okay bitches This is so cute 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 Like you can give it Like for a birthday La chingada And it does work Ya lo calé Todo sirve Like And this was only Like $30 I bought these keys I bought these keys also from Timmyo I bought these keys also from Timmyo No one's going to know Que yo los compre They look so real Bitches Shut the fuck Cállate el hocico Cállate el hocico But it looks cute Look at bitches Son real Nobody's going to know They're fake Okay bitches So the next cosa que agarren Yes De Timmyo Este que está aquí Es para So you can decorate Your cargador However you want Y viene con todo esto And then at the end También viene esto You know how When you go to the To Like with your friends Que todos tenemos iPhones Que todos tenemos El mismo pinche cargador Yes Y todos dicen Oh that's my charger No mijito Pues ahora si te chingaste Porque mi charger Es diferente Yes Es como que si fuera Un case For your phone Y ustedes saben Que a mi me gusta Todo diamante Ustedes saben Que yo tengo Estos diamantes Mi cup de diamantes Mi teléfono de diamantes Todo diamante Hasta la pucha La tengo diamantes Y si no Ask your marido I'm just kidding No pero todo Ustedes saben Que yo tengo Todo diamantes I mean I love diamonds I love cerroskis I love anything They have to do With brillante glitter Y la chingada Okay Because call me A bad bitch It's me The baddest bitch One only La que es bella Es bella Y la final Que se Oh Betty But this is so cute So then I heard a lot Of people Talk about Perjumes Que la chingada Y la chingada Y la chingada Si huele bonito Si huele bonito Y también agarré Diferentes perfumes Porque toda la gente Me dice Try different perfumes Try different perfumes Pues si Lo agarré Diferentes perfumes Para calar Porque yo soy una mujer Que le gusta calar De todo Y si tú me dejas Calar a tu marido Lo calo Y después te lo regreso Pa' que te aguitas Comadre I'm just kidding Sorry Estoy un poquito borracha No me hagas tanto caso Porque Si me acuesto con él Si tú quieres I'm just kidding Me agarré Este perfume aquí I don't know Subianas They're like dupes I don't know They're dupes or not Pero yo agarré Allí Pa' lo que sea Pa' lo que sea Ponga aquí Huelen bonito Let me see how this Subianas No duran mucho Ya los calé Huele bonito Pero ustedes saben Cuál es mi perfume If you know Which one is my favorite perfume Of all perfumes Que yo he probado Comment down below Cuál perfume Si tú de verdad Me miras todo el tiempo Comment down below Cuál es el perfume Que yo siempre uso El que mi cookie Huele a ese perfume Y el que va a estar Delicioso El que Y me hace Como que se traigo A la pinche rosa Dentro de mi Comment down below Si sabes cuál es el perfume Pero Huele bonito Lo compraría Una vez más No Porque se siente Como que estoy usando Como un perfume Esos de los que compras Antes En el pasado Que nomás lo vas a usar Y vas a goler bonito Por una hora Si hueles a fundillo Si tú no te bañas Y quieres Un perfume bueno No compres estos Porque estos perfumes No más van a durar Como una Una hora Dos horas Lo más Y después Vas a seguir voliendo A puro culo O sea no compres estos perfumes Pero agarré Diferentes perfumes También agarré Este que está aquí Supuestamente Es como The I think It's the Louis Vuitton No 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 The YSL Wait Ay Puta madre Como que Me equivocaron Este es de hombre Wait I think This is the girl Ese es de mujer Ese es de hombre Yo no sé por qué Me mandaron En esa chingadera Porque este huele a hombre Yo no soy hombre Yo soy de mujeres Pinches viejos Pendejos Como que Se equivocaron O saben algo de mí Mira mi YouTube But This is one This is one I don't know Why they sent me this I think this one Was so free I guess I guess They found my name Como Le puse allí They found my real name But I think This is The one That I got I don't know Why they sent me that one Pero Este huele como Let me see Mmm It smells good Huele como Que si fuera La How do you guys Smell The Como se llama Este perfume Que siempre El perfume Como se llama Este perfume Calorina Herrera This perfume Smells exactly Like you If it's Calorina Herrera Igualito Perras Igualito It's not the YSL No No huele así Huele igualito Que Calorina Herrera So if you Have a smell Like Calorina Herrera Buy this one It smells Really good Um Este smells Mmm No se cuanto Tiempo va a durar But I guess It looks cute Whatever Pero se siente Como que un perfume Un poquito chafa So do not waste Your money On Timu If you like To Um Durar Mucho Con el olor Bonito Mucho Tiempo Y la chingada Ok Si te gusta Nomás Como de vez en cuando Como que el olor Se te va a ir luego Luego Buy this perfume Pero si no No los compres Es lo que te digo No gastes tu dinero Aquí te lo estoy diciendo La Cookie G The baddest bitch The one and only Nomás compre Todo esto Por ustedes No porque tu crees Que me gusta Comprar cosas baratas No bebe Entonces Yo uso puro Little Bitbons Puro Gucci Cabana Puro Versace Y la chingada Everybody say Girl Callate el hocico Te miramos Con las pinches Mismas garras De siempre Don't be mad And don't be jealous Ok Hey bitches So the next thing I got I also got this Back Esta aquí La agarre Porque look It's a queen And who's the queen Me Yo soy una reina Es me Cookie G I'm the queen I also got this From right here Queen Viene así Like this Como se mira de adentro Um It feels kinda good No se mira tan Fake No se siente como Se siente como Que si carona Louis Vuitton But he said Girl Yes I know It does feel like If I muero Louis Vuitton Is she But the only reason Why I got it Is because Is she a queen Like this You guys No Que yo cualquier cosa Que dice Reina Queen The baddest bitch So what and only Yo siempre lo agarro The chain Does look Feel like A little bit A little bit cheap Pero it doesn't matter Hay muchas mujeres Que se mira Bien baratas Y ellas andan Truffando en la vida Igual que yo Yo me miro barata Pero adentro Estoy bien cara Mi cookie Es bien cara Mi cookie Cuesta 250 Si me quieres agarrar Para el siguiente Cumpleaños Que vas a tener I think it's so cute And it's a queen I love it It's me the baddest bitch Boy only La que es bella Es bella Que no Que se Oh baby Me rocking this shit Like going to the park Like going to the beach And stuff like that And don't be mad And don't be jealous But anyways bitches That's all That I got today From this Team Mew No se como se dice Team Mew Tomo Like No se como se dice Lo único que se Yo compre de allí Pero ya agarre Todas esas cosas Que agarre Agarre muchas cositas No quise agarre ropa Porque ustedes saben Que yo I already shop At a specific boutique En Paris Que se llama Shein Solo quise agarre ropa de allí Pero si ustedes quieren Que use O que agarre ropa O agarre más cosas de allí Para ver si sirve Let me know In the comments Y yo los agarro Porque aquí se hace Lo que ustedes digan Aquí se hace Lo que ustedes quieran Y si ustedes quieren Y quieren que yo Me acueste Con uno de sus maridos O yo me acueste Con uno de sus De sus grampas Let me know Follow me on Instagram Message me As long as they have A big Nice and juicy Yo me acuesto con ellos Es un regalo Para todas O para todos Oh baby It's me Cookie G The baddest bitch The one and only La que es Boya Y la que no Que se opere Thank you so much for watching Love you guys I'm not gonna make a god No 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 Gracias.